La actriz Jennifer Lawrence es la estrella de un spot publicitario de la marca Dior de la cual es uno de los rostros. En un video subido a YouTube por la misma compañía se puede apreciar el making of el comercial donde Lawrence demuestra por qué se ha transformado en una de las actrices más codiciadas del momento.